Hoy celebramos el primer cumpleaños de nuestra Línea 1 del Cablebus. Sí, la segunda línea de teleférico más larga del mundo ya cumple un año con nosotros y ha dado servicio a más de 14 millones de usuarios que viajan de la Alcaldía Gustavo Amadero a diversas partes de la ciudad. ¡Wow! Y esto es solo en la Línea 1. ¿Sabías que diariamente 50.000 personas utilizan este medio de transporte? Lo mejor es que gracias al Cablebus los recorridos son mucho más rápidos y seguros. En el gobierno de la Ciudad de México buscamos que todas y todos podamos acceder a un transporte digno y de calidad, disminuyendo desigualdades y creando una red de transporte cada vez más fuerte. ¡Feliz cumple Línea 1 del Cablebus, ciudad innovadora y de derechos!